Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve. Este va a ser un vídeo bastante cortito pero creo que es muy interesante porque vamos a poder corregir esos audios que importamos al programa cuando la grabación está hecha en la calle o tiene ruido de fondo y con esto lo que podemos hacer es intentar mejorarlo. No queda 100% del todo bien porque al final hay elementos, hay sonidos que no se pueden eliminar, pero hace el apaño bastante bien. Te voy a enseñar también cómo con una página externa este programa, que de hecho ya lo hemos visto en el canal, podemos eliminar por completo el audio, por lo que si no te funciona el método con DaVinci siempre podemos echar mano de estas páginas. El audio en cuestión lo grabado caminando por la ciudad donde yo vivo y más o menos sería algo así. Siempre hay que dejar un trozo de audio para que el programa lo registre y así pueda limpiarlo. Como podemos ver se escucha un coche de fondo, una moto de fondo, bueno es un audio que está muy sucio. Entonces para poder corregirlo o por lo menos reducir este sonido ambiente lo que podríamos hacer es seleccionarlo y agregarle dentro del panel de efectos el efecto reducción de ruido. Como siempre esto lo pinchamos y lo podemos soltar encima de la pista de audio y automáticamente vemos que nos aparece esta pestañita de aquí. Con esto lo que yo te recomiendo es que te vayas a un trocito del audio en el que no estés hablando. Por eso veis que he empezado a hablar casi a los 3-4 segundos de empezar la grabación porque así analiza el ruido de fondo para poder eliminarlo bastante mejor. Entonces yo lo pondría aquí al principio del clip que vemos que tiene un fragmento en el que no hay voz. Le daría a analizar. Si os dais cuenta ahora voy a ir activando y desactivando el efecto de reducción de ruido a ver si vemos que algo ha mejorado. Siempre hay que dejar un trozo de audio para que el programa lo registre y así pueda limpiarlo. Siempre hay que dejar un trozo de audio para que el programa lo registre y así... Vemos que algo ha mejorado pero realmente no acaba de limpiarlo. Esto va bien si estás por ejemplo grabando en una habitación o lo acústico o hay algún sonido bastante leve de fondo. Sí que el programa reacciona bien y lo acaba eliminando. Pero cuando queremos eliminar un sonido ambiente bastante potente como es este en el que se oyen los claxons, los coches y las motos, lo que te recomendaría es ir a la siguiente página web. Vocalremover.org. Te dejaré el enlace directamente en la descripción y como te decía esta página ya la hemos visto en el canal pero es que funciona muy pero que muy bien. Con un par de clics podemos eliminar todo el ruido de fondo o el sonido ambiente. Básicamente una vez que abrimos la página le daríamos a seleccionar el archivo, vemos cómo lo va cargando y automáticamente nos aparecen dos pistas, una que pone música y otra que pone voz. Si ahora le damos al play escucharemos la pista de música que es lo que equivaldría tanto a la música como al sonido ambiente o efectos de sonido. Si esto yo lo bajo vemos como lo elimina al 100% entonces sólo tendríamos que aumentar la pista de voz y esa misma frase vamos a ver ahora cómo queda eliminando por completo el sonido ambiente. Siempre hay que dejar un trozo de audio para que el programa lo registre y así pueda limpiarlo. Este sería el original. Siempre hay que dejar un trozo de audio para que el programa lo registre y así pueda limpiarlo. ¿Qué os parece? Como dije al principio del curso además de enseñar todo lo que pueda del programa intentaremos ver recursos externos como ya pueden ser plantillas o materiales adicionales de otros youtubers o de otras páginas pero siempre y cuando sean gratuitos. Pero es que además si encuentro otras herramientas como pueden ser estas te las voy a enseñar. Pues ¿por qué? Porque realmente DaVinci funciona súper bien en casi todos los aspectos pero hay algunos en los que puede flaquear. Pues si no nos funciona del todo bien la reducción de ruido que repito en los audios con un ruido ambiente bastante sencillo lo acaba quitando y para mejorar el audio yo en las grabaciones lo suelo utilizar cuando grabo con el micro del pc pues el efecto se lo aplico para poder quitar este pequeño esa pequeña onda que se te acaba siempre colando en la grabación pues lo elimina. Para eso bien ahora para cosas más más grandes como puede ser este sonido ambiente de ciudad te recomiendo esta página gratis y ya está. Luego esto guardas el fichero aquí en la opción de guardar en el formato mp3 y te lo importas al programa. En fin espero que esta herramienta te sirva para poder quitar ese molesto sonido ambiente de tus grabaciones e incluso esto lo puedes usar pues para quitar la música o quitar efectos de sonido de doblajes que haya por ejemplo en series y poder grabar tú la voz encima. Con eso te he dado una idea. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Ciao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!